Dormí tranquilo que yo te voy a mantener el fuego vivo Traiga, 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 se va a caer Eso Carnadito, carnadito Me levanto y me voy a dormir Bueno, ahora sí, buen día Queremos sol Lejos, 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 lejos Uy, mi amor Vamos, vamos, vamos Eso Vamos, franquito Amigos, sonadito Para mi hermano Dante Joga, esperma Vamos, pachi Tanto que te busqué Bueno Después de un viaje largo De seis horas Miren como nos reciben acá en el río ¿Qué es la palabra mágica? No, ¿cuál? Pi, pi, pi Pi, 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 pi Para hacer todo el video Pi, 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 pi Por fin llegamos Estamos a la par del río Ahí está el río Bueno Un poco agua Pero va con un taco Sí Osores Saluda, amigo Para la gente ¿Cómo está? ¿Cómo está? Apareció de nuevo Roger Que estaba perdido Armada la caña Ya está armada Toda rita para tirote, ¿no? No, ya lo sacaste Y otro que había desaparecido Arachurris Alias el Baywatch Ya quedó con Baywatch 10 Ya, ya, ya quedado Pero bueno Acabamos de llevar Son las dos y media de la noche Una creo de la mañana Dos de la mañana Dos de la mañana Bueno, mira Está haciendo un franquete ¿Las tres ya? Ya, pero eso no dormí No, ya no voy a dormir Yo era que me iba a tirar A dormir un rato Pero me parece que No sé No voy a dormir mucho Y Bueno, haremos un par de tiros ¿A sacar carnal? Sí, hay que sacar bagre Boga, sábalo ¿Qué va a ser? Y apenas amanezca A buscar los dorados ¿Qué va a ser? ¿Van a pecar ahí nomás? Porque está muy bajito ¿O va a querer ir para allá? No, cuando amanezca Lo voy a caminar Ahora tiramos acá de orillito Para sacar un par de bagre La verdad que está Muy, muy fresca la noche ¿No vamos a meter? De más fresqueles Y eso que estamos en primavera Pero está muy, muy fresco Y bueno Este va a ser un videito Bastante, bastante largo Tengo pensado grabar Tres horas por lo menos Para hacer un video No diario Pero un video cada dos días Vamos a ver si Si le gusta Ese tipo de cosas Bueno Una, dos cañas Tres, cuatro Y nos vamos Y ahí con el Muñeco que nos recibió ¿Qué nos pasó ahí? ¿Vos, Paco? Solita ¿O venía solita? ¿Ya subía que no? Solita Yo con razón sentí Como unas patitas Que caminaban para acá Y ahí ha quedado el muñequito Parrillita para hacer Ojalá unos pescaditos Mañana la parrilla Pero bueno Vamos a sacar las cosas A ver dónde está la caña Bueno Armaremos una línea simple Para la boguita O agresito Ahí va Bueno Ahí va Y su pollo Chicón, no más Este es el 30 Bueno Listo Viñas armadas Equipo listo No, voy a armar una sola caña Nada más Esta es para correr con bike mañana Y esta es para tirarle por el dorador Que sale con bagresito Fresquito No lo voy a armar todavía Es natural ¿Qué? Bagres, taruchos Acá nada Bagres, taruchos Y tripas No me hago la esa boya Con la línea acá que tengo Para taruchos Taruchingui Para el doradingui Sí Escucha Yo llevo acá la mesa Las sillas Las cañas Cañas Vuelve a las cañitas Ahí va Fíjese que yo hago el trebollo Lo que voy a hacer ahora Falta Falta el tramayo La red Tramayo Esto Por su caña Lo único que hemos traído Lo único que he sobrevivido En realidad De los 20, 30 que tenía Si está bueno Un metro acá abajo No más que me está pendido ya Sí Vamos a llevar Portátil Uy Uy, uy, uy Y la batería Que está ahí en el piso ¿Escuchas? Uy ¿Aquí se le dio la batería? Sí Sí Tiene una manijita Ah, que está pesado Bueno Vamos yendo No, no te apague ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Bueno Ese va el primer tiro Bueno Ese va el primer tiro Ah, la abriguita Que ahí Vamos a ver Eso es el bagercito Acá debe estar metida la tara ¿No? ¿Tiene la ventura con la barriga? Ahí tiene que estar metida la tara Todo descentralizado Miren una descentralizada para allá Todo esto debe ser tara Única Lo bacano es que es muy playo Ahí se ve Y baja para acá Pero Toda esta orillita descentralizada debe estar metida ahí Descansando Por fin, después de 25 intentos Fueguito Que no va a durar mucho Porque no hay mucha leña Pero bueno Algo es La venganza de la conservadora 2.0 Ah, por fin Bueno, ya me voy a tirar a dormir en el piso ya ¿Quién va a mantener el fuego al vivo para que yo pueda dormir? Mi amigo Azor, ¿qué no? Que grande ese mi amigo Así da gusto tener amigos Si uno se va a dormir Y el vago te diga Loco Dormí tranquilo Que yo te voy a mantener Te voy a mantener el fuego vivo Vea, 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 vea Vea, vea, vea Vea, vea, vea Y boquita es Por suerte bajó un poquito el viento Pero de igual manera está fresco Bastante, bastante fresco Vamos, que viene Primero de la noche Que sea bagre para el dorado ¿Se soltado? No, si viene, si viene, si viene, si viene Mi campanita está en el orillo Que sea un madrasito Viendo para carnalo, para el dorado Bagre Bagre amigo, bagre amigo Lindo bagre Traiga, traiga, traiga ese bagre Eso Hace cuánto que no vi un bagre, loco Como tres meses que no vi un bagre No, porque voy con Voy con el ¿Cómo se llama? Estoto Bueno, lo devuelvo Sí, devuelvo Bueno, levanta el canin Sí, lo devuelve Hola O al té No se devuelve nada No, así es el carnalo para el dorado No, está loco ¿Para comer? No, con el dorado También Sí, qué lindo carnalito eso Vos ya has visto que yo tiro con un pedacito de bagre Y todo que ha picado el dorado allá abajo Me corto la liña y todo La mía que ha picado el dorado recién Me la corto la liña y todo Ahí sigue La tiro entre todos estos palitos Para la tarde la había tirado con un pedacito de bagre Primero picó, se enganchó en un palo, la dejé ahí La iba a sacar mañana cuando amanezca Y de un momento a otro le pegó la llevada La caña estaba tirada en el agua Y cuando recogí estaba la liña cortada Y que un doradito o algo habrá cazado Bueno Vamos a ver qué onda ¿Quedó o no quedó ahí? ¿Quedó o no quedó ahí el bagre? Le di más ahí va Ahí atrás ¿Ah? Ahí Ok, puede que te lo coman hasta ahora Ponelo aquí ¿Y dónde no? No, y clavalo al fiorito en el piso No se va ahí Inclínalo hacia atrás, digamos Carnadito, carnadito Justo me levanto un bebé dormido Carnadito, amigo Son especiales los bocados esos para andar Mira andando, charquito de agua Lindo boquiña Zábaro, no va a día Trubie No, no va a día Bueno, ahora sí, buen día. Me quedé sin... En realidad me tiré hoy, hace un par de vistos, me senté a la par de fuego y me dormí y no me di cuenta que la cámara había quedado prendida, no grabando, pero prendida. Y lamentablemente la cámara cuando queda prendida no dura mucho la batería, yo tengo que apagarla para que me dure todo el día, así que en dos, tres horas se me consumió toda la batería. Me vine hasta el auto, allá están los autos, me vine a buscar la otra batería, acá llevo la del estuche, como trajimos la batería de un auto, le voy a hacer un puente, ven, ahí traje el cargador, le traje dos cablecitos, le voy a hacer un puente con la batería que tenemos allá y lo voy a dejar cargando en la otra batería. Mientras, me voy a hacer recorrer un rato al dorado. Ahora es que esa estilita puntualmente está linda. Donde estamos nosotros allá se abre mucho el río de San Agosto, no está tan bueno el lugar. Si hay boga, recién saqué una boga chiquita que la voy a usar de carnada porque no tenemos nada. Pero se abre mucho el río, se abre mucho. Así que, claro, voy a ver si lo cruzo caminando, me voy para allá, para abajo, a las empalizadas porque está lleno de empalizadas abajo y ahí debe estar seguro metido el dorado. Pero, por ahora, no tuvimos ningún pique dorado. Yo tuve ese pique anoche, durante la madrugada, que una sola llevada le tiró la caña de bike al agua y se cortó la línea. Así que, algún bicho grande habrá sido. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, como bien digo, no pasa nada todavía. Un badre, un par de bogas. Un poco, poco pique para lo que pensaba que iba a ser. Todavía está haciendo mucho frío. El sol ya salió, pero está, como verán, está nublado. Pero bueno. Vamos a hacer el invento este, a ver si funciona. Y si funciona, las dejo cargando y me voy al río de abajo a buscar el dorado con la tenita de bike. Bueno. Ahí quedo la grande del dorado, el agua de a fondo, allá en el medio, como si es un grande. Entre las empalizadas esas. Pero no. Y se va en la carnal. Y acá están los... los señores facundos. Vean ese escaripel. ¿Qué es eso? ¿Pero ese burbo? A ver, a ver, a ver, piola. ¿Qué piola? Miralo a Kiko, ¿no? ¿A dónde ha tirado? A la par de mi niño, ¿te da cuenta? A la par de la boya. ¿A dónde? ¿En qué boya? La que está ahí, ahí está. Ah, la red. Esa es la boya que se ve a decir. Se la vamos a llevar de carnadito. ¡De predador! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Y ahí se enganchó la redicilla. ¡La mojarrera! Ustedes van a ver, la redicilla mujer se agarra en un palo abajo. Así que ya que andaba con un poquito más de color, la vamos a sacar. Y acá la verdad es que está lindo para que haya tara. No corre el agua. Hay muchos palitos. Yo tiré ahí anoche con la de Byte. Ahí en la casita aquella. Ahí. Y ahí tuve el pique lindo. Por el cálculo creo que ha sido algún doradito. O... ¿Dorado? Sí. Y bueno. Vamos a hacer el invento este y veamos qué tal, si funciona o no. Así me salvo la caminada y caminada y caminada al otro. Bueno. Vamos a hacer un tiro con boguita. Con tarucha no pasa nada. Así que vamos a probar un tiro con boguita. este es el tamaño ideal para el dorado. Aquí vamos a probar que ando. Ahí dos. Y ahí. Cuatro filetitos. Ahí va el tiro. ¿Van? De Boga. saque, saque, que parte y reparte se quede con la mejor parte ¿por qué le tiran la caña franco loco? no sea mala onda vamos a ver si funciona y si no quiere solo musta, pata corta este es 9, no es 10 ahí, toda la esencia la idea es que llegue lo más cerca de la empaliza de esas que están allá hay que llevarlo profundo vamos a ver si podemos vamos a ver si funciona ahí está despejando, por favor despejate queremos sol lejos, 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 lejos vamos, vamos, vamos eso, vamos franquito viejo peludo no más que sea bagre, que sea bagre, que sea bagre boguita, boguita franco boguita, eh si, boguita, porque vamos a pelear no, boguita boguña son todas flaquitas y chiquititas es amarilla esa no? ese es dorado jajaja ese boda cruza con dorado ese boda cruza con dorado vamos a ver si, devuélvela si tenemos ya dos boguitas para carnal nos vemos indina y boguña vaya a crecer vete, vete, vete para el otro lado, para el otro lado y se fue más venga ahí, maestro se ha cortado la marracha ahora viene el dorado de 25 kilos ¿y hace cuánto que no sacaba? hace un montón y yo hace como dos meses que vengo pescando con 2 ore y no sacamos nada no, para mí la suerte es una churi nada que ve con vos bueno, vamos a probar un par de tiros estos son los señalitos AM de Miguel me voy a tener que meter el agua para tirar con esto porque la verdad que no llega muy lejos pero vamos a probar ahora un par de tiros con esta ranita que compré ayer vamos a hacer un par de tiros pegados a los árbolitos aquellos recién salió algo volando de ahí de la orilla esta no sé si se habrá sido un sabalito no sé si habrá sido una taruchita pero algo salió volando de allá vamos a probar una ranita a ver qué onda a ver qué transporta vamos a probarla para allá impresionante el frío que está haciendo parece invierno ya estamos en primer lugar no vemos la hora que se despeje pero no tiene pinta de que se vaya a despejar vamos a tener que sufrir se hunde loco se llena de agua y se hunde si, si se rompe no, se hunde al toque no funciona bien hay que sellar con sellador si, ya a veces le pongo algún pegamento o algo porque se hunde entra por el lado de la pancita pero voy a poner este con patate este con patate veis este camión ah si este de los tozos no, lo saco que lo usaste ya no no ah si, eso lo usamos en la lagunita me ando bien no? si ahi, ahi, ahi no, 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 tira con el otro señuel el pared está con ese ah, otro caster ese también ese plop ese plop? si que raro chevo será que yo le estoy poniendo mal la línea capaz que no es con chicote capaz que es sin chicote así simple, me entiendes? capaz que el chicote lo hunde hacia abajo y hace que se llene de agua mirá este pelotito mirá como agarra tiene un avión o si no, pues el toqueito el que? el toqueito, ¿cuánto me saqué tarja? con eso con eso nos engancho el dorado en las termas? si también pero le cambio el ancillo para poder hacerlo jajaja para que se enganche o se enganche no se vaya mal con el torpedito ese viene haciendo pro 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 mirá lo que es, mirá lo que es el sur máximo bueno vamos a revisar aquí ya por dios la virgen que frio que hace él ya no debe tener carna así que vamos a revisar ¿cuál? no, se van a parar ya por arriba jajaja jajaja venía en moto ahora por la fractura tripilla de pollo vamos a hacerle un par de vueltas listo listo a ver si las manos de boga de boga son caníbales las hijas de su madre chuuu no 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 se ve mucho bicho saltando nada no se ve mucho bicho saltando esta flojo che Ese es el tiro Ahí va No me dejé la campanita Una caluca No me acuerdo donde dejé la campanita Si pesa mas que la caña la campana Mira el doradito Ahí está Ese ha sido doradito Ese ha sido doradito Con una bolsa Pero doradillo Un kilo medio Chiquitito Un 15-20 Esa es la que cambio el plomo en todo caso aquella Hay que dejarla correr y que quede entre el palo Con el alambrón Con el alambrón Toma No sabía con que ha sido Después lo he visto ustedes Y yo comprando ángulo Alambrón No, yo en mi casa tenía como 17 poza caña No me quedó ninguno Uno solo Me quedó aquel que estaba con la caña grande aquella la mía No se que hizo todo el otro poza caña Se pierden, lo llevan Que se Pero poza tenía 17, 18 poza caña Tengo un montón de hierro en el fondo de mi casa Ya lo voy a cortar Ya lo voy a cortar Tengo ¿Cómo se llama? No, no, no Tengo el marco de las camas antiguas Que es un marco así, un tubo redondo Bueno, de ahí voy cortando las argollitas Tengo hierro del 10, del 12 Tengo un montón ahí Tengo lleno el fondo de hierro Ya lo voy a poner a hacer Y lo vas a... Lo vas a sorpear, eh Lo vas a rifar Lo vas a rifar Rifa ¿Y cómo va a caer el repuntón? No, está clavado ahí Va, sube de a poquito Pero va a ser viento ahí Pero no va a la baja No, no Ahí está, ahí viene, ahí viene el bogón Funcionó la línea Recomendada por Ricky ¿Te acordás que me ha dicho Ricky amigo? Dorao, eh Dorao, eh Dorao, eh tonto VAMOS LOS PIBE VAMOS LOS PIBE Dorao, eh